Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos a comer un arroz con pollo y verduras riquísimo. Si te gusta ese tipo de contenido, por favor suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y déjame unos deditos arriba. Ah, y algún comentario. Bueno amigos, pues hoy vamos con una receta de arroz con pollo y verdura. Para ello vamos a necesitar, pues mira, vamos a empezar por aquí. Aquí tengo 400 gramos de pollo deshuesado, de muslo deshuesado. Tengo 3 vasos de caldo de pollo. Para un vaso de arroz. Medio pimiento verde, medio pimiento rojo y una hojita de laurel picados. Aproximadamente 100 o 150 gramos de alubias verdes frescas picadas y una zanahoria picada. Dos tomates rallados. Una cebolla pequeña rallada, junto con 3 dientes de ajo también rallados. Esto es opcional, si queréis podéis cortarlo a trocitos pequeños. Aproximadamente 150 gramos de guisantes congelados. Para alinear nuestro arroz, vamos a utilizar las siguientes especias. Comino molido, pimienta negra, colorante alimenticio, sal y aceite. Así que con todos estos ingredientes, comenzamos con la receta. Bueno amigos, pues vamos a empezar colocando una cacerola en el fuego. Le añadimos un buen chorro de aceite de oliva y esperamos que escoja un poquito de temperatura. A continuación, paso a añadir la cebolla y los ajos que tenemos rallados. Como dije antes, si vosotros no queréis rallarlos, pues simplemente los cortáis pequeñitos con el cuchillo y será suficiente. Así que comienzo a dorarlos y una vez que estén doraditos, seguimos. A continuación, una vez que la cebolla y los ajos están empezando a dorarse, le voy a añadir el pollo. Yo en este caso he elegido muslos de pollo deshuesados cortados a trocitos, para que así no tengan ningún problema. Se lo puedan comer los niños perfectamente, sin problema de hueso ni nada. Pero podéis utilizar la parte del pollo que más os guste. Podéis echar las alitas de pollo o muslos, lo que queráis. Así que lo añadimos a la olla y comenzamos a moverlo hasta que el pollo se quede bien bien doradito. Esto sí es importante, que el pollo no quede cocido, sino que coja un color doradito para que esté más rico. Pues cuando el pollo ya va empezando a coger color, le añado la hoja de laurel, el pimiento verde y el pimiento rojo cortado. Le doy un par de vueltas para que coja todo el sabor y coja todo el aceite del sofrito. Y a continuación paso a añadir el resto de las verduras. Le voy a comenzar añadiendo las zanahorias y las alubias verdes cortadas a trocitos. Se las añado todas. Continúo moviendo para que todo vaya cogiendo los sabores. Y como digo, siempre a fuego alto para que sofría bien. Le añado también los guisantes. Como dije antes, yo he puesto guisantes congelados, pero podéis añadirle los guisantes que más os gusten. Si los ponéis ya cocidos, no los pongáis todavía, los ponéis casi al final de la cocción para que no se queden demasiado pasados. Y le añado un poquito de sal. Lo sigo sufriendo todo. Ahora voy a pasar a ponerle las especias a nuestro arroz. Comienzo poniéndole pimienta molida, aproximadamente una cucharita pequeña de pimienta molida. Cominos molidos, como media cucharadita de cominos molidos. Le añado el colorante alimenticio. Esto yo se lo pongo siempre para que le dé mejor aspecto, pero como digo, siempre es opcional. Si no os gusta, pues no lo pongáis. Solamente le da color. Si queréis, le podéis añadir una hebrita de azafrán. Que eso le da color y también le da sabor. Pero como digo, el colorante solamente le aporta color. Podéis ponerlo o no, como queráis. Añadimos el tomate que teníamos ya rallado. Y ahora el tomate es importante que sofría bien. Para que las especias no se nos quemen. Y para que todo vaya cogiendo esa textura de sofrito rico, bien fritito. Una vez que tenemos el sofrito listo, le añado el vaso de arroz. Por el vaso de arroz este le voy a añadir 3 vasos de caldo de pollo. Para que me quede un poquito meloso. Pues aquí podéis ver nuestro arroz como está hirviendo. Así que vamos a esperar moviéndolo de vez en cuando hasta que el arroz esté tierno. Pues insisto, es importante que de vez en cuando vayamos moviendo nuestro arroz. Para que no se nos quede pegado en el fondo. Ahora sí, seguimos. Nuestro arroz ya está perfecto. Cada uno lo deja en el punto que le guste más. Si le gusta el dente, un poquito más pasado, como le guste. Así que voy a pasar a emplatarlo y os lo enseño. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Espero que lo disfrutéis. Que paséis muy muy buen día. Y besitos para todos. Adiós. Gracias.